Lo que veremos en el capítulo 103 del desafío 20 años del día lunes será una batalla inolvidable. La prueba de sentencia y hambre enfrentará a la casa Pibe y Tino en una encarnizada batalla por prevalecer en la competencia y obtener la alimentación y evitar a toda costa el chaleco de sentencia. Luego de perderlo todo en la anterior semana, el equipo azul se siente fortalecido al conservar las tres duplas esta semana. La alegría era evidente en el rostro de los azules al conocer la noticia que los seis permanecían un ciclo más. En la casa Pibe hay frustración, angustia y tristeza por la pérdida de Karen y Olímpico. Ganar esta prueba es crucial para ambas casas. La alimentación, además de generarles energía y bienestar, genera esa sensación de empezar el ciclo de la mejor manera y de llevar el marcador uno arriba. Ambos equipos medirán sus fuerzas en la arena y nos harán vivir un espectacular capítulo 103. La casa Pibe se quedará con la victoria, según información de quien filtró la salida de Karen y Olímpico. La final se acerca y ambas casas querrán arrasar con todo lo que se ponga en el camino y cosechar todas las victorias posibles y así sumar dinero y sentirse más cerca de poner cada uno sus nombres en la copa. Analizando el equipo Pibe, Kevin y Guajira se ponen a la cabeza del liderazgo. Ambos son sinónimos de fuerza, resistencia y victoria. Caroline y Jerry, un escalón más abajo, darán todo de sí para poder seguir avanzando en el desafío 20 años. En la casa azul, Sensei y Darling se alzan como los más fuertes, aunque no necesariamente los líderes del equipo, pero los que más se destacan. Sensei es un hombre rápido, ágil y fuerte. Darling ha venido de menos a más en todo el juego y seguirá creciendo bajo la sombra de Sensei, quien será su maestro y compañero de pista. Natalia y Vi consideramos que están en una desventaja entre todas las parejas del desafío, pero no por eso se rendirán tan fácilmente y alcanzarán a avanzar dos ciclos más. Alejo y Luisa siempre competitivos, siempre dando el 100% en cada juego. Cuéntanos cuál es tu pareja favorita en este desafío, habiendo salido Francisco y Madrid, Santi y Camila y más recientemente Karen y Olímpico. ¿Cuál es tu pareja favorita que sigue en el juego? Esto y más déjanoslo saber en los comentarios. ¿Crees que el equipo pibe ganará el lunes? Una pareja queda eliminada en el box negro, a pesar de haber llegado de primera. Aunque logran superar todos los obstáculos con gran ventaja sobre sus compañeros, una pareja se despidió de la competencia por no poder definir en el menor tiempo posible. Natalia, Vi, Darling, Sensei, Alejo, Luisa, Karen y Olímpico atienden el llamado de Andrea Serna y llegan al box negro para el desafío a muerte. La presentadora le da a conocer las instrucciones de juego y Sebastián Martino, juez del programa, hace la cuenta regresiva para dar inicio a la contienda. Pese a que Karen y Olímpico llevan la delantera, la pareja se queda en la etapa de la definición debido a que la puntería les falla. Sensei y Darling son los primeros en salvarse de la muerte, seguidos por Aleja y Luisa. Natalia y Vi logran pasar a la siguiente etapa del reality luego de invocar la tercera pelota en la sexta, mientras que los representantes del equipo rojo no logran cumplir con esta parte del circuito. En esta prueba por parejas, los hombres debieron desamarrar una trenza que sostenía la llave de la tuerca que usarían para liberar una escalera de cadenas con la cual bajarían de la plataforma de inicio. Una vez abajo, pasaron por un túnel y la maraña de redes. Luego treparon al segundo piso del box, donde debieron desamarrar 11 estribos que quedaron colgando y soltar un costal que debía llevar al inicio de la pista. Allí tocaron la campana para darle la largada a sus parejas. Las mujeres bajaron de la plataforma de inicio, cruzaron el túnel y la maraña para luego atravesar el segmento de estribos sin tocar el piso. Finalmente saltaron un obstáculo y sacaron de una caneca llena de piedras tres esferas que debían llevar al inicio de la pista, superando todos los obstáculos. Mientras tanto, los hombres sacaron del costal una raqueta cuadrada y separaron a los extremos de una fila de las tres cestas. Uno de los miembros le lanzó la pelota al que tenía la raqueta y éste debía rebotarlas hasta que cada balón estuviera en una de las cestas. Los tres primeros en hacerlo se salvaron de la muerte. Olímpico y Karen abandonaron el desafío 20 años. Esta es la suma de dinero que se llevó la dupla de semifinalistas. La modelo fitness y su refuerzo el medallista de taekwondo no consiguieron superar el último reto a muerte que los dejó por fuera del final del reality, pero salieron con varios millones en sus bolsillos. El juego para Karen, María Candía y compañero de fórmula del ciclo dorado del desafío 20 años, terminó, pues la pareja salió derrotada en la última prueba de eliminación. Representando al equipo pibe, esta dupla conformada por la modelo fitness de 21 años y su coequipero Oscar Muñoz se enfrentaron en el box de la muerte a una reñida pelea contra las tres parejas elegidas del Team Tino que no lograron superar. Ambos hablaron luego de sus salidas y revelaron la cantidad de dinero con la que salieron del reality de competencia. La joven originaria de Girardot, Cundinamarca, reveló que tras permanecer varios meses en el programa, acumuló casi los 35 millones de pesos, los cuales planea invertir en fortalecer su propia marca de ropa deportiva, sacar nuevas etiquetas para las prendas, además de destinar una parte para ayudar a sus padres. Yo tengo mi emprendimiento, entonces vamos a meterle la ficha a eso para complementarla y que la gente la conozca un poco más. Dejo algo para la casa y así poder ayudar a mi familia, afirmó. Lo saca una definición pero jamás se olvida que Olímpico es el mejor de la historia y Karen la mejor de su edición. Las caras de Olímpico y Karen representan a todo Colombia, pista perfecta, los demás ganaron por suerte. La historia de media Colombia en el desafío ha terminado. Qué triste ver a una excelente competidora como Karen salir. Ella merecía ganar, expresaron parte de los cibernautas que apoyaban a la pareja. Ante la confianza y altas expectativas que tenían puestas sobre ellos, el deportista ganador de medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 afirmó irse con sentimiento de culpa al no haberle podido cumplir a Karen la promesa de llevarla a la gran final. En la vida y todo está escrito, solo toca seguir el camino y pues era lo que sentía en el momento. Este fue y era el resultado y toca afrontarlo. Con Karen maravilloso compartir todos estos días con ella. Es una gran persona de un gran corazón. Le pido disculpas por no llevarla a esta gran final. Es lo que más me duele. Depositó mucha confianza en mí. Ya estaba dicho que era una o la mujer más fuerte que había pasado por el desafío 20 años y perder así es muy lamentable. Queda un sinsabor porque uno no entiende una pista impecable y no poder definir es lo que más me duele, mencionó Olímpico en medio de su tristeza y frustración cuando Andrea Serna lo despidió de la villa. Caroline llora y califica a la nueva eliminada como su hermanita. Un sueño se apaga en el desafío. Andrea Serna se reúne con los eliminados del desafío 2024 para preguntarle sobre su desempeño en el box negro y para anunciar que su historia en el desafío ha llegado a su fin. Luego del desafío a muerte en el que compitieron cuatro parejas, Andrea Serna convoca a los superhumanos para despedir a Karen y Olímpico, quienes no lograron superar la prueba debido a que tuvieron varios problemas en la etapa de definición. Es allí cuando aprovecha para preguntarles a los miembros del equipo Tino cómo se sienten al mantenerse completos y en pie luego de haber atravesado por un ciclo de terror. Posteriormente su atención se centra en la escuadra roja, por lo que cuestiona a Kevin y Caroline sobre la forma en la que reciben la noticia de que ya no tendrán a dos fichas fundamentales dentro del grupo. Karen por su parte le agradece a cada uno de sus compañeros por las enseñanzas que le brindaron durante su paso por el desafío y se siente afortunada por la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños siendo muy joven. La superhumana le cuenta a la presentadora que la decisión de autoenchalecarse no fue para nada sencilla, mientras que Olímpico asegura que aunque dieron lo mejor en el terreno de juego, las cosas no se dieron.